¿Te habías preguntado quién es Alexander Dugin y por qué es considerado el cerebro detrás de todas y cada una de las intenciones de Vladimir Putin por revivir la extinta Unión Soviética y de paso acabar con la globalización occidental y estadounidense? Alexander Dugin es un politólogo y un filósofo que defiende la idea principal que tenía la extinta Unión Soviética que estaba basada en ideas nacionalistas, en la iglesia ortodoxa y en el rechazo no solamente occidente, sino al liberalismo social, económico y a todo lo que tuviera que ver con las ideas liberales individuales alejadas del control del Estado. Desde la comunidad internacional se le atribuye al pensamiento político y filosófico de Dugin, la invasión de Rusia a la península de Crimea y además de formar parte del grupo ideológico que aconseja al presidente ruso Vladimir Putin de que es necesario la reintegración de las ex repúblicas soviéticas. Según Alexander Dugin, hay tres requisitos principales para que un territorio sea el objetivo de Vladimir Putin. Los tres requisitos son que si un país tiene hablantes del idioma ruso o si son ciudadanos rusos o inclusive personas que se identifiquen a favor de la ideología política o con la cultura rusa, ese país tiene que ser anexionado inmediatamente por Rusia para construir un frente que le haga sombra al gobierno estadounidense. Para Alexander Dugin, la globalización y el sistema liberal impuesto por Estados Unidos ha terminado con las culturas de los países y, según él, la cultura rusa ha aguantado los golpes de la globalización occidental y estadounidense, pero dijo no por mucho tiempo. Por eso, las culturas que sobreviven a esta globalización, dice Alexander Dugin, tienen que organizarse para acabar con la ideología globalista. Dugin es el responsable del Departamento de Sociología y de Relaciones Internacionales de la Facultad de Sociología de la Universidad Estatal de Moscú y, según el propio Kremlin, Dugin se reúne con funcionarios del gobierno ruso al menos una vez por semana. Además, Dugin se ha manifestado abiertamente a favor de Donald Trump porque dijo que con la alianza de Donald Trump y Vladimir Putin harían caer finalmente a la globalización que tanto daño le ha hecho a las culturas de cada país, incluida a la de Estados Unidos. También dijo que en un discurso de Donald Trump se asustó porque pensó que él mismo lo había escrito, de tan de acuerdo que estaba con la ideología planteada por Donald Trump en sus discursos. La verdadera ayuda de Putin a Trump fue el ejemplo de mostrar cómo pudimos desafiar al país. Él proporcionó una inspiración. Sí, una inspiración y un tipo de ejemplo para desafiar el status quo, para desafiar la sabiduría convencional, para desafiar todos estos principios totalitarios de globalistas y ultra-liberales. ¿Crees que el presidente Putin y el presidente Trump pueden crear una orden de un nuevo mundo juntos? Sí, pero no solo juntos, sino con la participación de otros. Dugin dijo en una entrevista, he estado haciendo esta operación Z toda mi vida adulta. Todos mis pensamientos están dirigidos a Rusia, a nuestro espíritu, a nuestras raíces. Trato de dejar en claro que esta tierra hable a través de mí. Desde finales de la década de 1980 nos hemos equivocado completamente. Al principio de la década de 1990 simplemente se desviaron 180 grados del verdadero camino. Y cuando llegó Vladimir Putin corregimos el rumbo, pero no del todo, porque aún nos falta trabajar bastante para acabar con los intrusos globalistas. Y solo el 22 de febrero del 2022, cuando invadimos Ucrania, finalmente establecimos nuestro propio rumbo, nos movimos en la dirección opuesta a la de 1991 y en la dirección opuesta a la que quiere Estados Unidos que vaya todo el mundo. Hoy en día parece que Vladimir Putin sigue sus consejos al pie de la letra, los de Alexander Dugin, sobre todo después de su invasión a Ucrania. También parece ser que la verdadera batalla no está entre Estados Unidos contra Rusia y China, sino que lo está entre los globalistas y libertarios, contra los nacionalistas y conservadores. Podríamos preguntarnos quién ganará de estos dos grupos al final de cuentas y la realidad es la misma. En este momento es difícil predecirlo, pero sí sabemos que estamos viviendo el periodo donde todo se va a definir, el periodo que definirá completa y absolutamente hacia dónde irá el mundo en los próximos años. No olvides compartir el video y dejar tu opinión en la zona de los comentarios. Gracias. Gracias.